Bienvenidos a un nuevo Zona de Lectura. Este programa de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en coproducción con los SRT y la Prosecretaría de Comunicación Institucional. Luciana Bollino los va a acompañar junto a Patricia Jalil y vamos a hacer este recorrido por los libros y los catálogos de la Editorial. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tal, Lu? ¿Te parece si arrancamos ya presentando a nuestra primera invitada? Claro que sí. Ahí vamos. Ella es Ivana Picardo. Es abogada y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Argumentación por la Universidad de Alicante en España. Profesora de la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y actualmente coordina el área de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Córdoba. Es autora del libro ¿Cómo fallan los jueces? Mayorías argumentativas versus mayorías resolutivas. Publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida Ivana, muchas gracias por acompañarnos a este Zona de Lectura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno y vamos de lleno al libro. Esto de adentrarnos en cómo fallan los jueces. Para quienes no están en el terreno del derecho, ¿cuál es el aporte académico y si se quiere jurisprudencial de tu obra, de tu investigación? Bien, yo creo que el libro lo que tiene de original y que creo que convoca a una lectura más allá de los operadores jurídicos es que ofrece una mirada diferente, no canónica, digamos, de la doctrina judicial analizando en profundidad los procedimientos de razonamiento judicial. Es decir, aquel recorrido que realizan los jueces de órganos colectivos para llegar, digamos, finalmente a un fallo, a una sentencia. De allí, un poco, el título es provocativo porque hago un análisis crítico respecto del modo en que habitualmente articulan sus fallos órganos colectivos de trascendencia institucional, por ejemplo, la Corte Suprema. Y vos ya hablás en el título de tu obra de mayorías argumentativas versus mayorías resolutivas. ¿Qué son estas dos mayorías? ¿En qué se diferencian? Bien, esa es muy buena pregunta porque es el núcleo duro, digamos, de la tesis a la que apunto. En general, cuando nosotros analizamos decisiones de órganos colectivos, como la Corte Suprema, como decía antes, usualmente tendemos a solo contabilizar o cuantificar la cantidad de voces que han suscrito un mismo dispositivo. Esto es, han adherido a una misma sentencia. Ahora bien, no necesariamente reparamos en si esa misma mayoría es la mayoría de razones o de argumentos en las que se fundan esos mismos que suscribieron el voto para justificar su decisión. Entonces, la idea es que reparemos en la distinción entre esas dos mayorías, es decir, la mayoría de carne y hueso, digamos, como decía un autor muy reconocido y querido, género Carrió, de la mayoría que supone cuantificar algo mucho más delicado, más complejo, que requiere una metodología muy específica, que es las razones, los argumentos que sean coincidentes para lograr esa mayoría que derive luego en una mayoría resolutiva, en la parte del decisorio final. Esa tensión hay entre el derecho y los derechos, de alguna manera, ¿no? De simplificar y clarificar de cómo se cruzan esas dos cuestiones. Sí, en rigor, cuando planteo en ese punto, en el libro, es porque tenemos que advertir que los jueces, en un sistema como el nuestro de control de constitucionalidad y convencionalidad judicial, tienen un rol preeminente y a veces privilegiado en relación a las decisiones finales que se toman respecto de, en definitiva, todas las relaciones que podemos tener sobre nuestra vida, nuestro patrimonio y demás. Entonces, resulta definitorio, digamos, la palabra de los jueces, y más de un órgano supremo, en relación a, finalmente, qué son los derechos. Más allá de la concepción que tengamos y la claridad respecto de que los derechos están consagrados en los textos constitucionales, en los tratados internacionales, finalmente hay una dimensión, hay un cuantum específico que va a quedar en manos de los jueces. Más allá de que podamos decir que esto es controvertido y que, por supuesto, el poder judicial es un poder contramayoritario, pero, evidentemente, esto sucede y entonces hay una afectación directa a los derechos y al derecho como sistema. Y en esta investigación que has hecho sobre las distintas mayorías y las argumentaciones, ¿has podido apreciar la influencia de la política dentro de los fallos de los jueces, que es algo que siempre desde afuera se presume, no? Sí, no, en rigor, mi análisis no apunta a eso. En efecto, planteo que esta práctica, que yo encuentro deficitaria, de no atender a la mayoría argumentativa, a la mayoría de los argumentos, en la plataforma de justificación, la conformación de los diferentes cortes es algo contingente, lo vemos como una práctica dominante en diferentes épocas. Por supuesto, bajo esa metodología de análisis, la matriz que diseño en el libro, podría escarbarse, analizando esas mayorías, para detectar, de acuerdo a la afiliación reconocida de ciertos jueces, si, digamos, el condimento político puede haber generado una tensión a la hora de conformar esas mayorías. Claro, en algún momento del proceso, digamos. Exacto. Y a la luz de tu investigación, ¿a qué conclusión arribas? ¿Cómo fallan los jueces en la Argentina? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar esto porque yo hago juego, obviamente, de palabras con el término fallar, ¿no? En la doble acepción, no significa que todo lo que hacen los jueces esté mal, simplemente lo que quiero es apuntar a una práctica que yo creo que es deficitaria, que es entender que una decisión está fundada por el solo hecho de contener una serie de argumentos. Pero lo que muchas veces vemos es que hay como una suerte de coagulación forzada de razones para poder llegar a una decisión y cumplir con ese imperativo tan relevante que distingue de otras decisiones políticas, que es el imperativo fundamentación. Entonces, yo creo que esa mirada tiene que ponerse sobre la mesa, prestarse atención porque fortalecería, en mi modo de ver, la idea de fundamentación y, sobre todo, el impacto que eso tendría en la jurisprudencia como fuente de derecha, ¿no? Bueno, Ivana, ¿cómo fallan los jueces? Este libro, ya saben, lo pueden conseguir en cualquiera de los puntos de venta. Y también en el catálogo del editorial. En el catálogo del editorial, en librería virtual 1918. Así que, en cualquiera de los lados, allí está disponible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa, ¿te parece, Pat? Ya volvemos. Attendamos hoy. Ya volvemos. No. No. altanbre. No. No.